¿Qué le están haciendo a nuestros DJ Vais? Por favor, devuélvanoslos. ¿Cómo van? ¿Pueden sacar los DJ Spirits de ahí? Les daremos todo el tiempo que quieran. No nos decepcionen. Ustedes también forman parte de los Diez Guerreros y usan esos trucos sucios. ¿Acaso no tienen el valor para pelear con nosotros? ¿Qué mocoso tan molesta? ¿Por qué no acabamos con estos tres? Es una molestia estar escuchando sus escandalosos gritos. Sé un poco más inteligente, Ranamón. Todavía nos falta por atrapar a dos. Cuando ellos aparezcan, estos niños nos servirán como buenos señuelos. ¿No te molesta estar esperando? Es más fácil si los hacemos hablar ahora para que nos confiesen en dónde se esconden. Por mí no hay problema. Claro, si es que vas a conseguirlo. ¡Será muy fácil! ¿Qué es eso? ¿Qué piensas hacer? ¡Es la hora de la tortura! ¿Esta es la tortura? ¿Y no crean que solo es esto? ¡Dengan! ¡Estás bien, Zoe! ¡Tommy! ¡Vamos! ¡Dengan! ¿Dónde están sus amigos? ¡Nadie sabe! ¡Ni siquiera yo! ¡Les explico que hablen ya! ¡En verdad no lo sabemos! ¡Es seguro Koto y Takuya nos abandonaron para huir lejos! ¡No digas mentiras! ¡Ya! ¡Ya basta! ¡Vamos! ¡Díganme dónde están sus amigos! ¡Pues es lo mismo que queremos saber! ¡Esperen un poco más! ¡Enseguida! ¡Se termina el periodo de tortura! ¡Ya! ¿Ya te cansaste? Pues un poco. Oye, está bien que los uses para señuelo, pero no está mal que acabe aunque sea con uno. Haz lo que quieras. Te elegiré a ti. Eh, disculpa, me has elegido a mí. En realidad quiero destruir a esa chiquilla a buscar problemas, pero como dicen, lo mejor siempre se guarda al final. ¡Nubes ácidas! ¡Despérate! ¡No lo hagas! ¡No, esto debe ser una pesadilla! ¡Por favor, díganme que esto es una pesadilla! ¡Basta! ¡Déjalo en paz! ¡No! ¡Aaah! ¡J.P! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!